La decisión de la señora Presidenta fue no judicializar este tema. Nos parece que una exposición de esta envergadura tiene la seriedad, la responsabilidad como para que evitemos esto. La decisión frente a esta actitud es la no realización de Tecnópolis en el plazo previsto en la Ciudad de Buenos Aires. Pero sí ratificar la decisión de la señora Presidenta de realizar Tecnópolis en algún otro lugar del país, porque creemos que los argentinos no pueden, digamos, no nos podemos perder los argentinos la posibilidad de encontrarnos no solamente con nuestros pasados, sino también con lo que tenemos hoy y lo que podemos construir en el futuro en ciencia y tecnología. Nos dijeron que sí, empezamos a ejecutarlo con ellos y después sorpresivamente cambiaron de opinión y el 19 de octubre nos manda, primero da una conferencia de prensa y después nos manda una nota diciendo que no, es decir, hay una irresponsabilidad manifiesta, por eso lo hacemos responsable entre terceros de los daños y perjuicios que puede ocasionar. Ustedes la pueden ver y comprobar, no hay ninguna instalación sobre ni la avenida Figueroa Alcorta ni la avenida Libertador. Lo único que hay es el escenario frente a Canal 7, un escenario levadizo y los únicos días que iba a estar parcialmente cerrada Figueroa Alcorta iba a ser sábado, domingo y el lunes feriado. El resto de los días iba a estar absolutamente transitable y abierta al público. Es una mentira total y absoluta lo que ha dicho que íbamos a cerrar el tránsito durante 40 días. Tampoco podemos, como él nos proponía, en enero en Parque Roca hacerlo acá a 30 días porque la verdad es de una falta de respeto, de seriedad y de responsabilidad que nos llama la atención de que realmente con esa actitud estén conduciendo los destinos de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso reitero la decisión oficial en la no realización en el mes de noviembre, lamentablemente aquí en la Ciudad de Buenos Aires, si la Presidenta nos ha encomendado el trabajo de realizar Tecnópolis en otro lugar del país y la semana que viene comenzaremos a trabajar con los intendentes y con los gobernadores de las ciudades que se han ofrecido para determinar el lugar y bueno, finalmente esperemos será el año que viene en algún lugar o en otra ciudad de la Argentina donde este evento se va a llevar adelante.